Foto, José Leonardo Ataya, gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca. Foto, empresa de servicios públicos de Arauca. Autoridades en el departamento de Arauca reportaron el secuestro de él. Gerente de la empresa de servicios públicos de ese departamento, José Leonardo Ataya, quien fue interceptado por hombres armados mientras se transportaba en su vehículo, junto a un familiar. Los hechos ocurrieron en la vereda Barrancones del municipio de Arauca y los reportes indican que los delincuentes se movilizaban en una motocicleta y amenazaron con armas de fuego al funcionario y tras obligarlo a bajar de su carro se lo llevaron con rumbo hacia Venezuela. El comandante de la fuerza de tarea Quirón, general Álvaro Vicente Pérez Durán, confirmó que el gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca fue secuestrado y obligado a abordar una canoa, trasladándolo a la población de El Amparo, situado en el estado de Apure en Venezuela. El se desplazaba en un vehículo cuando fue parado por dos sujetos que se movilizaban en una moto, los cuales posteriormente lo hicieron pasar hacia el país vecino, hacia el sector del El Amparo, y uno de los familiares que acompañaba al señor Ataya fue dejado en las orillas del río y después puso en conocimiento de los otros familiares lo ocurrido, dijo el general Pérez Durán. Una vez conocida la denuncia, la policía, el ejército y el gaula iniciaron las investigaciones y los operativos para dar con la ubicación del funcionario público, que llevaba 27 meses en el cargo de gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca. El comandante de la fuerza de tarea Quirón aseguró a través de RCN Radio que hasta el momento no se conoce quiénes serían los autores del secuestro. Hasta el momento no tenemos conocimiento de los responsables del hecho. Tampoco hubo ningún tipo de identificación de quienes cometieron el plagio. Estamos adelantando los esfuerzos necesarios para verificar cuáles pudieron ser los móviles del hecho. La víctima es hijo del exgobernador de Arauca, Luis Eduardo Ataya Arias y según familiares, no tenía amenazas en su contra. No obstante, en el departamento opera el Ejército de Liberación Nacional, por lo que podrían tener relación con el secuestro del joven funcionario.